No tienes idea del poder que tienes. Tú tienes el poder de comunicarte con los árboles, con los animales, con los insectos, con las plantas, con los minerales, con el aire, con la tierra. Tú puedes comunicarte con todo, pues todo está conectado contigo. Tú tienes ese poder. También puedes comunicarte con tus ancestros y pedirles que te guíen. Ellos están esperando que lo hagas. Pídele a tu espíritu que te revele lo que deseas saber. Pide a tu guía espiritual y te ayudará. Eres un ser maravilloso. Tienes un poder inmenso. No tengas miedo a comunicarte. Toda esa energía yace dentro de tu plexo solar y está esperando que la deshates. Aunque no sea lo que te enseñaron y te dé miedo cambiar tus creencias y tus patrones mentales, aunque el dogma intente bloquearte, ya es hora de que salgas de la caja de pensamientos que construyen tu realidad ilusoria. Tú tienes el poder de sanar y sanarte. No dejes que el miedo al que dirán te prive de tus poderes. Ya basta. Sé libre. Rompe las cadenas que te atan de una vez por todas. Brilla. Resplandece. Tú eres un maestro de la luz. Tú creas tu realidad. Tú eres el nuevo humano. Usa tu poder. Inunda de luz a Gaia. Lleva luz a todo aquel que la necesite. Vive como el maestro que realmente eres. Date cuenta de que tú eres la energía del yo soy. Rompe las cadenas. Tu nombre cósmico es conocido en el otro lado del velo y eres un ser inmensamente amado y protegido por un ejército de luz que no descansa y que te asiste en tu trascender hacia los reinos superiores de conciencia. Y así es.